Hoy pedimos posada en el nombre de Anselmi, hoy Cruz Azul gastó 15.5 millones de dólares. Estamos arrancando ahora mismo con el Noticias Cruz Azul. Es una verdadera desgracia que Trikiboy no tenga aún más suscriptores. No sé qué está esperando la banda, doctor. Este hombre es un verdadero apasionado del relato emocionante del fútbol mexicano. ¿Cómo le va la banda el día de hoy? ¿Cómo le va la banda? ¿Cómo están el día de hoy? 15.5 millones de dólares, 15.5 millones de dólares, no pesos mexicanos. Lo que se gastó en este sentido la máquina cementera en este mercado de fichajes en las contrataciones que ya lleva confirmadas. El día de hoy, espero que estés muy bien, Azul. Te doy la bienvenida a un video más de los Noticias Cruz Azul, donde en menos de 10 minutos te voy a resumir las noticias más relevantes del día y sobre todo vamos a echarle muchas ganas para otra vez llegar a los mil likes en este video. Estoy muy agradecido, banda. Esto no es a mí, esto nada más es a su apoyo, banda. Estas locuras de las vistas que estamos logrando es gracias a tu apoyo y realmente yo solamente soy un conector de información. Y bueno, hoy tu humilde servilleta va a tratar de hacerte un video resumido. No como los otros, Vendehumo. En verdad se lo quiero decir a toda la banda, especificar de por qué no hago videos cortos sobre un video. En verdad, para mi punto de vista, es mejor entregar valor dentro de un video completo de 10 minutos que hacer videos de cachitos cortos. Por eso es de que también me gusta, me gusta subir los videos en la noche, banda. Y bueno, donde veas la información, este es la información del 20 de diciembre. Deja tu manita arriba, hermano. De verdad, te lo voy a agradecer de todo corazón. Azul de corazón. Bueno, señoras y señores. El Cruz Azul ya gastó 15.5 millones de dólares. No hay que olvidar que en la apertura de 2023, la máquina invirtió más de 20 millones de dólares en 7 jugadores. Y el mercado más caro que llegó a invertir, Cruz Azul, fue un total de 38 millones de dólares. Se preguntarán en qué era fue. Fue en la era de Peláez. En la apertura del 2018, cuando Billy Álvarez todavía hacía contrataciones realmente, no sé si fraudulentas o no, pero ahí estaba un dineral tremendo. En ese año trajo a Elias Hernández, trajo a Igor Lignosky, a Milton Caraglio, el mismo año también de Pablito Aguilar. O sea, fueron años donde realmente el dinerito llovió de todos lados. También en ese año llegó Iván Marcone. Y Cruz Azul no creo que rebase honestamente ese mercado. Y dudo mucho que en algún momento, en los próximos 10 años, se llegue a rebasar ese mercado. Pero hoy, con la llegada de Martín Anselmi, la presentación oficial, realmente Cruz Azul está muy motivado en hacer un buen trabajo estratégico porque hoy se presentó Anselmi y a Iván Alonso oficialmente en Cruz Azul. Y ahora sí arrancamos. Ocho minutos para dar las noticias de Cruz Azul ahora mismo, banda. Bueno, arrancamos con la primera noticia. Gabriel El Toro Fernández. Cruz Azul ha cerrado ya la negociación para fichar a Gabriel El Toro Fernández como el refuerzo delantero para el clausura 2024. La operación involucró el pago de la cláusula de rescisión de su contrato con Pumas, ya que todavía tenía contrato con los universitarios. No hay que olvidarnos que llegó apenas este enero de este mismo año. Y bueno, prácticamente Cruz Azul se lo llevó en una negociación que arrancó el día de ayer, donde Pumas ofreció a Dineno y Cruz Azul quería al uruguayo porque es de la confianza de Iván Alonso. Iván Alonso cree que tiene muchas capacidades, no solo porque es un jugador adaptativo, que tuvo ya nueve goles en el pasado torneo y viene en su mejor momento. Además, también tiene experiencia europea con el Celta de Vigo. Aunque haya muchos medios que critican la llegada de este hombre, muchachos, es un buen jugador. No viene tampoco con el mejor delantero de la liga, pero viene en un muy buen momento. Viene en su mejor momento desde que recaló aquí en México. La cláusula de rescisión que pagó Cruz Azul oscila entre 6 y 7 millones de dólares. Entonces, Pumas utilizará ese dinero obtenido de esta transferencia para atribuir otro jugador porque Dineno no se sabe si se va a quedar o no porque lo pusieron como transferible y ahora ya no saben qué hacer. Pero al final aceptó la oferta. Pumas cree que realmente es una buena negociación de 7 millones y cree que le gana mucho al jugador. ¿Qué opinas acerca de este jugador? Yo lo veo, la verdad, como una manera muy emocionante de arrancar. ¿Y cuándo va a llegar? El 25 de diciembre. Se espera como un regalo de Navidad. Sí, señor. Iván Alonso lo cumplió. Pasamos ahora a la siguiente noticia. Camilo Candido. Camilo Candido, el lateral izquierdo de ex Bahía de Brasil, ahora lo catalogó. En algún momento dijimos que Piovi fue el primer fichaje y el segundo confirmado fue Camilo Candido, no el Toro Fernández. El jugador también uruguayo, de la confianza también de Iván Alonso. No hay que olvidarnos que Iván Alonso es un director deportivo que tiene mucha confianza en la nación uruguaya. Firmará un contrato por tres años con Cruz Azul, Camilo Candido, el lateral por izquierda, hasta diciembre del año del 2026. Estará próximo a su llegada en los próximos días. 70% del monto para el Nacional de Uruguay y 30% está también en poder del jugador. También el día de hoy se le consultó acerca de la llegada que tenía con Cruz Azul de un acuerdo que aquí en Triquiboy lo recalcamos. Desde hace tiempo de que iba a llegar su humilde servilleta les dijo que era el segundo fichaje que estaba en una época cuando nada más le faltaba viajar. Bueno, sus declaraciones el día de hoy las dio, mencionó. Disfruté mucho el fútbol brasileño, pero sé lo que es el fútbol mexicano. Sé que Cruz Azul es un equipo grande donde estará Anselmi. Ahí están las declaraciones de este hombre. Cuando me digan vete al avión me subo, mencionó al final. A través de una declaración que dio a un medio uruguayo. Señoras y señores, está ya por venir en un avión. Todavía no está la fecha en la que va a llegar, pero en cualquier momento ya se cerró el contrato. Les di los detalles, banda. Y bueno, la Noria pagaría alrededor de 2 millones de dólares por la compra definitiva de este jugador de 28 años de edad. ¿Opina acerca de este jugador lateral por izquierda? Yo opino de que es un jugador muy ofensivo. Lo analicé. También pudimos comparar estadísticas en Statistics, que es una página de Twitter. Menciona que es un hombre que busca mucho la progresión de la pelota. Le gusta combinar mucho ofensivamente. Y eso es bueno. Hablando de Cancerni, buscará tener la posición de la pelota. Pasemos al siguiente punto. Moise Ramírez. Yeah, yeah, yeah. Cruz Azul incorporado al portero ecuatoriano. También como cuarto fichaje confirmado. No hay que olvidarnos que el primero fue Piovidi y todos, ¿no? Que el Toro Fernández ya está. Que Camilo también ya está. Pero Piovidi fue el primero de todos. Y Piovidi ya se confirmó. Ahora, ya con estos, Moise Ramírez el día de hoy tras negociaciones que el día de ayer también en el canal de Trikiboy mencioné. Y destapamos a los estafadores de que decían que iba a llegar otro portero, banda. Recuerden que aquí este es el canal donde pensamos como el aficionado. Trato de darte una noticia realmente como la verdad, banda. No me gusta realmente, lo vuelvo a decir. No me gusta vender humo en el sentido de vamos a obtener clics, ¿no? Porque al final, lo vuelvo a decir. A mí lo que me interesa realmente es formar una comunidad donde tú te puedas mantener enganchado junto conmigo. En una duración que me permita llegar a más gente y construir una comunidad. No obtener el click al final. Si yo te vendo humo y te miento, pues al final te vas a salir del video. No sé si me doy a entender. Por eso no soy como de estos estafadores que hay muchos aquí en YouTube. Y ya, ya estuvo bueno. Y si vamos a vender humo, que sea del bueno, carna. Que sea del bueno. Bueno, dime Dr. Holmes a partir de hoy. ¿O cómo era? No recuerdo cómo se llamaba ese doctor que mis papás veían series de eso. Pero bueno, desde el punto de vista de Moisés Ramírez, Cruz Azul incorporado al portero ecuatoriano Moisés Ramírez el día de hoy. Proveniente del Independiente del Valle en una transacción de 4 millones de dólares. Esta información la menciona Fernando Esquivel que fue el acuerdo el día de hoy de 4 millones de dólares. Pero León Lecanda a través de su espacio en ESPN mencionó que fueron 1.5 millones de dólares. ¿A quién creerle? Esta vez no a León Lecanda. Esta vez es a Fernando Esquivel. Porque vamos a poner esto en contraofensiva. Moisés Ramírez no se va a ir por 1.5 millones. Al menos yo no pienso. Los dos son fuentes de información muy buenas, pero son humanos y se pueden equivocar. Yo, en base a un criterio propio, dudo mucho que Independiente del Valle suelte a su portero campeón de una era con Anselmi que sea tan bueno. Se portó buena onda, buen pedo, hay que decir. Independiente del Valle meternos a Moisés Ramírez en ese sentido. El portero titular campeón de Copa Sudamericana que llevó todo el proceso con Anselmi, pero no lo va a vender en 1.5 millones de dólares. Lo va a vender en 4 millones de dólares. No me parece caro, pero sí es una inversión. Hay que decirlo, hay que decirlo. Es un guardameta de 23 años, convocatorios con selección ecuatoriana, fue al Mundial Qatar 2022 y tiene un porcentaje, en teoría Independiente del Valle con esta negociación, gran porcentaje de la carta de Ramírez para futuras ventas. Yo creo que aquí el precio más bien se estará moviendo y por eso Leole Canda dentro de alguna otra forma dijo, porque seguramente Independiente del Valle mantendrá un gran porcentaje de la carta y por eso quizá le redujeron el precio. Eso sí que me parece interesante, es la única manera que yo veo por la que el guardameta llegaría a 1.5 millones de dólares. Pero no lo sé, no lo sé. ¿Qué opinas tú al respecto? Pasamos ahora a la siguiente noticia. Hablando de arqueros, Andrés Gudiño queda claro que no será el arquero titular de la máquina, pero sí será el segundo arquero Andrés Gudiño. Pero, ¿quién será el tercero muchachos? Luis Jiménez. Sí señor, otro fichaje confirmado. Los que hemos hablado ya son fichajes que están amarrados, que es muy poco probable al menos de que caiga un meteorito en la tierra de que se caigan. A ver, estoy exagerando lógicamente, eso es vender humo del bueno. Luis Jiménez, portero de 19 años, proveniente del Necax, está cerca de unirse a la máquina cementera del Cruz Azul para este clausura 2024. Se espera que sea el tercer portero del equipo y Luis Jiménez mide 1,95 metros, no 95 metros, y es parte del club Necax Sub-23. ¿Cómo llega este conjunto cementero y cómo Cruz Azul se llega a interesar en un canterano Sub-23 del Necaxa como tercer portero? Debido a la partida de jurado y debido a la partida de que Gudiño no va a ser titular, va a quedarse en el equipo, pero va a ser segundo, necesitamos un tercer portero. Cruz Azul quiere repetir en algún momento esta cuota de tres porteros. Entonces, Iván Alonso lo conoció en Pachuca, cuando Iván Alonso era director deportivo del FC Pachuca, lo conoció al jugador, lo foguió, donde también jugó en el Oviedo de España este hombre. Y bueno, Luis Jiménez en su liga, en su torneo Sub-23, es el arquero con más atajadas, es el arquero número uno también con más efectividades dentro de las atajadas. Es el segundo arquero con duelos aéreos más ganados. Además también es el tercer arquero con acciones defensivas más exitosas y es el tercer arquero con más porterías en cero. Todos estos datos son de la cuenta de Twitter, statistics, big data, análisis de datos. Pasemos a la siguiente nota. Hace mucho, bueno, no hace el día de ayer que estoy diciendo caray, pero cuando son noticias de Cruz Azul hablamos de hace mucho, 24 horas. El día de ayer León Lecán mencionó que Óscar Ustari, antes de todos estos arqueros que ya está sonando, está sonando la alarma, finalizaron 8 minutos, pero bueno, ya estamos ready, estamos finished, no te despegues. Óscar Ustari fue buscado por Cruz Azul, por la gente de Iván Alonso, pero al final Iván Alonso dijo él no llega, él no llega. ¿Por qué razón? No lo sé, porque Iván Alonso tiene gente, tiene big data, tiene videoanalistas, auxiliares que trabajan por ende para buscar fichajes. Ustari, como parecía buena opción, ya lo habían elegido, ya lo habían apalabrado al arquero de 37 años que está libre y busca equipo en México o en alguna otra parte de Sudamérica. Y bueno, al final se cayó la negociación porque Iván Alonso, pese a que es uruguayo y Ustari también es argentino. Y bueno, a ver, o sea, trae en relación ambos, ¿no? Sudamericana, bueno, al final Iván Alonso no sé si fue porque no le cuadró algo cuando él estaba en Pachuca, eso sí que no lo sé. Vaya dato interesante que Ustari estuvo a punto de ser arquero de Cruz Azul. A mí personalmente me hubiera gustado, pero lo de Caicedo me gusta porque es mirar hacia el futuro, hacia el futuro. Kevin Castaño dejará de formar parte de Cruz Azul para unirse al Krasnodar de Rusia. Según informes confirmados que yo ya tengo de la prensa de la Noria y fuentes muy cercanas, si es así, las investigué, la directiva de Cruz Azul estará vendiendo al mediocampista colombiano por una cifra cercana a los 7 millones de dólares al equipo ruso, tal cual como el día de ayer comentábamos que el Porto no iba a ser el equipo que se lo iba a llevar, iba a ser esta escuadra. Por el otro lado, su salida abriría la posibilidad en el mediocampo de que el argentino Lorenzo Farabelli, el jugador del equipo de Anselmi, se una al equipo como sustituto en 2024. Ya hay un arquero y de Independiente del Valle que llegó a Cruz Azul. Esperamos la llegada de Lorenzo Farabelli en caso de que esto se concrete. Esto está ya nada de hacerse oficial. Me comentan fuentes de la Noria que el día de hoy Kevin Castaño, Divercambindo, se despidió ya de sus compañeros, de su cuerpo técnico, bueno, de su cuerpo técnico no lo conoció, pero se despidió parte de la directiva. O sea, lo digo como me hubiera gustado que lo hubieran retenido, es lo único que digo, anda. Quizá ahorita no suena tan lógico porque es una millonada, pero quizá en el futuro puede sonar lógico. Si no, hablemos de Estefan Oztacchio. ¡Ojito! No es Esviera, también, otro de los hombres que podría dejar la máquina y está muy cerca de regresar al Fortaleza. Este todavía no se despide de sus compañeros, al igual que Kambini y Castaño, pero está muy cerca de dejar la máquina para recalar al Fortaleza. En Brasil, mucha gente la anda tirando al Fortaleza porque dicen que lo va a comprar por mayor precio al que Cruz Azul lo compró. O sea, tengo entendido que no sería un préstamo, que lo vendría de lleno a Cruz Azul y eso lo vi en tweets. Pero todavía el tema de los detalles de la negociación, no se sabe si Cruz Azul lo va a prestar, si lo va a dejar. Pero lo cierto es que la gente de Fortaleza está contenta, nada más que van a tener que pagar un poco más a lo que se le vendió a Viera. O sea, es algo raro lo que dice la gente de Brasil. Pero al final, el jugador de 27 años de edad estaría llegando. No hay que olvidarnos que Moisés Viera tiene una historia muy interesante. Él era albañil y cuando tenía 24 años debutó, en el año del 2020 apenas. O sea, es un hombre que trabajaba como albañil y ensamblador de muebles. Y en el 2020, mientras también era parte de un proceso de fuerzas básicas, logró debutar en la B de Brasil a los 24 años de edad. Y Cruz Azul, hace seis meses, que fue el mercado donde invirtió grandes cantidades por Viera, gastó 90 millones de pesos. Dudaría mucho que Cruz Azul lo prestara. Yo siento que lo va a vender, pero bueno, en caso de que lo vendiera por un precio menor, significaría pérdidas de millones de pesos. Obviamente, suena mucho, 90 millones, vamos a transferirlo a dólares. Ahí se los dejo a sus cuentas y a su criterio. Mi nombre es Triki Boy Banda, y quiero desmentir el rumor. Pipa Benedetto y Cubo Torres, malditos estafadores de YouTube, que dicen que estos petardos van a llegar al Cruz Azul. Es totalmente falso. Nos vemos. Cuidate, hermano.